¡Hola Dos Farmers! En el vídeo de hoy te presentamos una rutina completa antioxidante e iluminadora de la mano de Laboratorio Saben. ¡Comenzamos! El primer paso de esta rutina es aplicarte el Serum A Oxidif Defensa Antioxidante que alisa las primeras arrugas, protege del efecto de los radicales libres y reaviva la luminosidad de la piel gracias a su eficacia equivalente a un 15% de vitamina C pura. De hecho, tres presiones del Serum es igual a la dosis de vitaminas de una naranja. Además, está enriquecido con GP4G, un energizante celular que activa los mecanismos de defensa naturales de la piel y con agua termal de aven que es calmante y suavizante. Este Serum te proporciona una hidratación de 24 horas y sin duda te va a enamorar su textura ligera de rápida absorción y de acabado no graso. Lo puedes utilizar por la mañana y por la noche sobre el rostro y el cuello previamente limpios y secos. ¿Y qué vas a notar en tu piel utilizando el Serum A Oxidif? Sobre todo una gran luminosidad, las pequeñas arruguitas que puedas tener se van a alisar y tu piel estará fresca y llena de energía. A continuación, aplícate la A Oxidif Aqua Crema Alisadora para hidratar la piel, alisarla y conseguir un efecto buena cara inmediato. Todo ello gracias a unos pigmentos que reequilibran la luminosidad y el color. ¿El resultado? Una piel luminosa con total transparencia. Además, este producto está formulado por un complejo escudo antioxidante formado por la provitamina C y E. Todo ello para neutralizar el efecto de los radicales libres sobre la piel. Y también tiene una textura que crea un velo superficial imperceptible sobre la piel efecto barrera que impide que penetren en la piel el 69% de partículas de contaminación. Con esta crema alisadora conseguirás una tez fresca e hidratada. La tez se ilumina, las primeras arrugas de la piel se difuminan y la textura de la piel es más regular. En cuanto a su modo de empleo, aplica la crema por la mañana y por la noche sobre el rostro y el cuello, tras el serum con un suave masaje hasta que se absorba por completo. Finalmente, protege tu piel del sol con Beeprotec SPF 50 más de 30 mililitros. Se basa en una fórmula 3 en 1 con protección anti-UV, protección anti-polución y efecto embellecedor. Gracias a su textura evolutiva, los pigmentos microencapsulados se liberan con la aplicación e inmediatamente colorean la fórmula para darle a la piel un precioso acabado. Este protector es ideal para aquellos con una piel sensible que busquen un cuidado protector diario. En cuanto a su modo de empleo, aplica tu fotoprotector todos los días, independientemente de que esté nublado o soleado, con un suave masaje hasta que se absorba por completo. Y esto sería todo. Si quieres conocer otros productos de Aven, adéntrate en www.ospharma.com y si quieres comprar esta rutina o alguno de estos productos, aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. ¡Adiós!